Gracias a la ingeniería y talento venezolano, fue creada en el país una unidad móvil de servicio denominada Dobermóvil, la cual ofrece servicios de mantenimiento preventivo a los vehículos de transporte masivo. Gracias a un equipo de venezolanos, jóvenes emprendedores, usaron un camión con equipos de montar y desmontar cauchos para taxistas, para camiones y para hacer alineación y balanceo. Se lleva el camión con los cauchos y el vehículo y en el sitio hacen la operación para todos los transportistas. El Dobermóvil permite llegar a los lugares más intrincados del territorio nacional para atender los vehículos de los transportistas en cualquier lugar del país y así asegurar que las unidades de transporte se mantengan operativas prestando servicio de calidad al pueblo venezolano. Es así como el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Empresa Privada trabajan en conjunto para satisfacer las necesidades de los transportistas y elevar la calidad de vida de los venezolanos.